Una copa de vino que encuentro tirada en el suelo Me recuerda que anoche fue más de lo que yo pensaba La cabeza que solo da vueltas y busca consuelo Tu mensaje que vino seguido con una llamada Solo salí porque está bien cabrón, que la luz no llegaba Y fui pidiendo un poquito de ron, pa' estar anestesiada Era una noche de mucho calor, pero ¿qué tú esperabas? Si eras en dulce y en la 22, y una plena sonaba Dicen que el borracho nunca miente No le importa qué piensa la gente Y la culpa es de mi borrachera Que cómo se llama, no sé ni quién era Wow, perdí la cartera otra vez No vuelvo a beber Aquí en Puerto Rico, es como en Caracas Puñeta la luz otra vez Y es que por cosas de la vida Me encontré con una boricua Que andó encojonado entre el huma y los hoyos Bebiéndose toda la placita Y solo salía para olvidar Todo lo que le pasaba Y en la mañana cuando la llamé Ella ni se acordaba Que fue una noche de mucho calor Nos besamos en la guagua En el Caribe hacemos el amor Sin luz y sin agua Dicen que el borracho nunca miente No le importa qué piensa la gente Y la culpa es de mi borrachera Que cómo se llama, no sé ni quién era Electrocuta mi anguila A la luz de la vela nos quisimos Pero qué oscuridad ni nos vimos A la luz de la vela nos quisimos Pero qué oscuridad ni nos vimos A la luz de la vela nos quisimos Vela que se derritió Pero qué oscuridad ni nos vimos Un rumor que tampoco se dio A la luz de la vela nos quisimos Desde que se chupe, tiene corriente Pero qué oscuridad ni nos vimos Y el trapagón no aguanta la gente Y el trapagón no aguanta la gente